¿Cómo se gobierna Cuba? O todos los países del orden soviético o socialista. Mandaba el partido, no como en México se dijeron que había un partido dominante, y mandaba el presidente. Ahora tenemos una cosa magnífica de narro, que fue a decir allá que México y Cuba caminan juntos, y que son como la salud y la educación. Sin ellos viene la desigualdad, y con la desigualdad se destruye la democracia, y no viene más que la ira de la gente y la violencia. ¡Gracias!